guía ahí está el rey buen animalito otra cosa, ahí está el chino pegado ahí está el guípe tremendo parco yo creo que tiene el hombre ahí ¡Gracias! Hola, hola mis amigos de Jazz Mavi, la vivencia de pesca. Estamos aquí pescando en Miami, caballero. Ahí están, ahí están los tiburones dándole a los señuelos. Ahí está el whipper, el capitán con puló de nuevo hoy. Buenos días, buenos días. Aquí estamos, nos estamos adecuando ya, está el rey por aquí. Aquí estamos. Pensamos en coger pescaditos. Mantente ahí que el video va a estar súper bueno. Y buenas carturas que vamos a hacer hoy. Así que, ¡vamos allá! Para el agua, que está muy chiquito. Muy chiquito, está fuera de medida. Este tiene que ser, ¿cuánto? Black Group es 24. Vamos a tirarlo para el agua. Oye, que me pescas a mí. Vamos para el agua. ¿Y hace rato? Sí. Para el agua. Dale, suéltalo. Bueno. Bueno. Fusiló ahí. Coges tu paquito aquí yo creo. Yo creo que esto coge tu paquito aquí. Oh! Vamos a ver que te saque mucho, que se te metan las piedras. Vamos. 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 Buen cibillote. Que bueno esta. Que bueno esta. Que bueno esta. Pico, pico, pico. Pico, pico. Pico, pico. Está picao, está picao. Buen cibillote. Está bueno, bueno. Pico, pico, pico. Pico, 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 pico. Ahí esta. Eh. Bueno. Que buen cibillote. Que buen cibillote. Ya esta. Están picando buenos. Están tirando buenos cibillotes. Están tirando buenos cibillotes. Que buen cibillote. Buah. Especialidad. Traba acá tiburón. Jejeje. Aoooo. Ahí esta. Yo tambien lo tengo que hacer. Buen cibillote. Vamos. Esta wiper ahí pegado. Tremendo cibill. Ahí esta. Enséñalo para acá. Jajajaja. De los buenos. Buen cibillote. Amarillo. Vamole. Todo el mundo pegado. Jejeje. Rubia, rubia. Rabirubia. Arriba. Miren para que ellos. Los que están es locos aquí. Y sin chon. No hace falta comprar chon. Miren que buena rabirubia. Arriba. 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 Vamos que saque el cocodrilo. Arriba. Vamos que saque el cocodrilo. Le dije que iba a sacar un cocodrilo. Otra rubia. Vamos. Paquete. No rubia. Divia rubia. Y ganas. M1. Para arriba. Para arriba. Que eso es Paco. Vamos. Lavando. Vamos. Buen paquete. es un caldíaco bueno, esta bueno parece que esta temerida mira que buen Paco wow, especialidad mira para acá, bueno, bueno vamos Nacho vamos vamos, buena, buena cuya, 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 cuya cuya no, el chino puede ir 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 Ven Wipe, ven Ven Wipe Cuidado, cuidado, ayudado Espera, espera Vamos Picujón Jejeje Tremendo hierro Mira como tiene un pepe atrás Viva Arriba Si voy Abreme ahí Jefe Se me llamaron dos jueces Está fusilando, está para abajo Puede ser civil, pero puede ser par Puede ser... Viva Un grupper Un grupper Buen grupper Vamos, premio Vamos, premio Dame el bichero, que no lo quiero arreglar No, dale Yo me lo sé en memoria Arriba, que está el chino pegado también Eso Yo también Ahí dale dale, no le de chance No le de chance que te coja el pie Dale Dale Está el chino pegado Dale Vamos, que está todo el mundo pegado aquí ¿Qué es esto? Otra chenda Otra chenda más ¡Vamos! 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 No son Más que recomendada a mi parte Y bueno Aquí estamos disfrutando del día Ahí está, mira, pegado Ahí, ahí Se le tiró algo Y le cortó ¡Wow! Ahí están Así que ya saben Si quieren hacer esta pesca, ya saben Búsquense sus buenos señuelitos Si quieren alguna ayuda al respecto Escribanme aquí en los comentarios Cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer Y les estaremos respondiendo Así que ya saben Seguimos, seguimos Esto no se ha acabado todavía ¡Vamos allá! ¡Libera todavía! ¿Y eso que no ha tirado por qué? Eh... Nada, pensé en tirarlo, pero... Esa es la de la H2 ¡Vamos! 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 ¿Sí? ¡Vamos! 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 ¡Son civiles! ¡Eso debe ser civiles! ¡Tiro allá atrás! ¡A ver! ¡Ah no! Un paquetico ¡Paquete! ¡Paquete! ¡Es el que vuelve! No, paquete, paquete ¡Paquetón! Este no es de medida Hay que soltar Hay que soltar Tiene que ser... 18 Y este no está de medida Hay que soltar Al agua ¡Vamos! 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 ¡Ahi está el chinales! ¡Vamos! ¿Cómo se partió, compadre? Una barracuda tremenda barracuda Me partió el fuerte Te cortó y buena buena no importa la próxima seguí para adelante esa es la cosa vamos la virrubia está chino pegado ahí con algo para arriba para arriba buena que buena la virrubia jajaja 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 arriba buena esa es la cosa mira mira como es ahí mira civil o no y buena otra virrubia cabajero bien buena esa es la cosa ven ahí quien dice que no se coge rabirrubia con carnal mira carnal artificial rabirrubia caballero quien dice que no olvídense jajaja quien dice que no se coge con vamos esta rabirrubia con el señalito marcamos aquí desde cero apretamos la colita y tiene que quedar aquí 15 tiene tiene 15 y tiene que ser 12 esta bien pasada esta bien pasada esa es la cosa esa es la cosa esta bien la cosa esta buena la cosa esta buena la cosa hay que lucharla pero la pesca salto esa es la cosa esa es la cosa vamos vamos para los que dicen que no si señores artificiales muy efectivo caballero ahi esta rabirrubia pago civil amarillo vamos hasta veo tambien con el señor en el piso wow wow arriba tambien pega pon la camara esta es un grupe esta es un grupe esta es un grupe un pargo bueno buen pargo miren oh buen parguete bueno bueno buen parguete caballero miren para esto ay mi madre mira rubia tambien rabirrubia ahora la cosa espalgo 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 tambien tambien esta es un grupe tambien ese es un grupe no da la medida eso hay que botar que lastima no hay nada que medir tiene que ser 18 no vamos a medir para salir de dudas hay una región de cabirrubias hay que echarles todo para ir al culo ponlas ahi mira, para echarles todo a ver no, esa da, esa da pase Dani voy a la machiquita esa y mi hija yo no me quiero ah esto de las manos la vea allá esta de las manos 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 no muchachos oye que buena y pesada esta si si hace ya eh oye esta la calle 6 ese es el palco de ese hombre esta ahi apretalo ahi 17 17 mi gente tu tienes 17 17 vamos a dar las medidas vamos a soltarlo eso ahi esta el re pegado vamole vamole esta de las manos esta de las manos no te interesa no te interesa no te interesa no te interesa rubia el este este lo trae bueno yo lo vi que salio 3 veces no lo trae por atrapado este fondo tenemos que quedarlo mal esta bueno este fondo por abajo mira ese que bueno esta tambien ese fondo teniamos lo que hay que virarle lo que hay que virarle mira para aca mira para aca se metio completo el señuel enséñalo ahi a la bueno pero enséñalo aqui ahora que esta lindo vamos algo bueno aqui si vi la maria parguete parguete bueno buen parguete buen parguete otro de 17 jejeje otro parguete de 17 hay que vamos a a quitar el señuelo y para el agua vamos a el hombre de los civiles amarillos el hombre de los civiles amarillos eh jejeje tremendo civilon wow bueno 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 salacosa venga vien 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 civiles amarillos eh esos de brincan que botan arriba rapido son civiles una rubia y granja a ver si vamos buen civil bueno no 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 devuelve esas al barrio no devuelve esas al barrio que esta llenando el culo el ese no no para la otra que te compras mañana para la otra o para la otra gracias ya la 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 bueno mi gente ya estamos en casa después de un buen día de pesca aquí estamos todos los tiburones ya y bueno vamos a enseñarles aquí por arriba la pesquita tremenda pesca mi gente, tremenda pesca hay que incluir algo que tuvimos que soltar, soltamos dos grupos, pacos, paquetes, soltamos los pantos ven quitarle ahí el arduo aquí está el Lester, Wilber, el chino, el capitán y el rey aquí estamos, saludos para todos los suscriptores entonces nada, todo lo que comienza tiene que terminar, acabamos de terminar el vídeo gracias por estar en sintonía, por llegar al final del vídeo y si es primera vez no olvides suscribirte allá es Mavi, la vivencias de pesca, nos vemos en la próxima aventura, vamos allá